Intro, dos, tres, cuatro Verso, tres, cuatro Pre-coro Coro Interrubio Interrubio Verde Pre-coro Si me encuentro perdido, según te puedo encontrar Coro Interrubio Cuatro Fuente Fuente Fuente, dos, tres Fuente, dos, tres, cuatro En el fondo de tu mano, yo lo hice, que tú sigues siendo yo Instrumental Repite Pre-coro Final Final Fin En el fondo de tu mano, yo lo hice, que tu me quedo no a mi Dios, que tu me quedo y me quedo, que tu me quedo y 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 me quedo. Gracias por ver el video.